Para inaugurar el primer ciclo 2019, la Facultad de Educación recibió al ministro del MEP, quien cuestionó la verticalidad del sistema educativo costarricense y valoró la creación de la nueva política del Ministerio sobre equidad y convivencia. Además, destacó la importancia de financiar la educación superior pública. El apoyo económico a las universidades debe orientarse casualmente a lo que las universidades hacen bien, investigar, preparar a un gran grupo de ciudadanos para asumir posiciones en el mercado de trabajo profesional. Tanto el ministro como la decana de Educación enfatizan en la situación fiscal del país y la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. En este momento en Costa Rica no estamos en el mejor momento en la materia educativa. La educación superior pública está siendo fuertemente golpeada por una reforma fiscal. Ustedes lo saben todos los ciudadanos de este país. Precisamente el reto de quienes estamos laborando en el campo de la educación es siempre seguir conduciéndonos hacia una educación que responda a las transformaciones en busca siempre de una sociedad, de un estado de derecho para todos y todas. Las universidades mismas han reconocido que tienen problemas de sostenibilidad y que deben ser atendidos con inmediatez. Lo han dicho de múltiples maneras y me lo dicen a mí, en mi calidad de ministro. Es importante escuchar la voz de las universidades respecto a su propio problema y cómo se plantean solucionarlo. Desde el CUNARE y en mi rango como decana de la Facultad de Educación estamos teniendo un acercamiento muy importante con el despacho del ministro de Educación, con su viceministra académica, donde estamos trabajando las posibilidades de entablar, de articular una agenda de cooperación en conjunto entre las universidades y el Ministerio de Educación que nos parece que es lo que nos corresponde. La conferencia inaugural se realizó en el Auditorio de Educación y contó sobre todo con la presencia de estudiantes y docentes de la facultad quienes participaron del diálogo con el ministro.